Esta mañana estamos en la Fuente de las Tendillas porque, como sabéis, llevamos un par de meses de obra para resolver un problema estructural. Se perdían al día durante años, se han estado perdiendo 36 metros cúbicos de agua. Eso produjo un asentamiento del terreno y, lógicamente, un hundimiento que respondía precisamente a ese asentamiento. Un problema estructural que hemos resuelto, yo creo que de manera bastante inteligente, bajo mi punto de vista, porque, además, a lo largo del proceso y cuando empezamos a descubrir el vaso exterior, veis que la Fuente tiene un vaso exterior y otro vaso interior, el vaso exterior era donde teníamos que actuar o teníamos previsto actuar, donde se apreciaba el hundimiento, pero al descubrir vimos que el vaso interior también estaba descabalgado. Lo hemos resuelto de manera, como digo, por parte de la dirección de obra, por parte, además, de la supervisión de Maxa, yo creo que de manera muy inteligente y que va a ser muy duradera, y terminamos la obra en tiempo, en forma y con el presupuesto de adjudicación que estaba previsto. Con lo cual, esta tarde, como decimos, terminamos las labores de limpieza. Vamos a dejar las vallas hasta mañana porque Maxa, con muy buen criterio, ha determinado hacer labores de mantenimiento aprovechando que están las vallas puestas y mañana por la tarde disfrutaremos de la plaza de las Tendillas, como siempre la hemos conocido, eso sí, el caballo limpio, el monumento limpio y toda la plaza acondicionada. La Fuente la pondrá en marcha la empresa municipal, Maxa, la semana que viene. Esta semana va a aprovechar para hacer una serie de pruebas, así que la semana que viene ya disfrutaremos de esa foto fija que tenemos de las Tendillas, toda la ciudadanía cordobesa. También comentaros que acabamos de terminar la fase que estaba peor del Gran Capitán, lo que hemos hecho ha sido arreglar la solería y también hemos terminado ese tramo. Como estábamos también a la espera de que terminara la obra de Hacienda para remodelarla completamente y para cambiar toda la solería, el año que viene en verano, para no interrumpir la marcha social y la marcha de eventos que hay en el Gran Capitán, seguiremos con esa obra. Gracias.